Yo lo que sí he dado a España la valentía y he demostrado que soy valiente y he dado lo que tengo, que porque pierda una vez no me hundo yo de eso, yo soy un tío que siempre levanto la cabeza, aunque me hunda, yo levanto la cabeza, no me llevo a hundirme, siempre voy con valentía. Vamos a ser campeones mundiales. Lo que pasa es que estoy preocupado, pero no pasa nada. ¿Me entiendes? Que no me preocupa. Me preocupa, me jode, pero no hay problema, que yo puedo hacer un buen hundir. Os quiero España. Os quiero España.